¿Quiénes se especula que están estrenando romance, son los actores Irán Castillo y Diego de Erize, en las últimas semanas? Esta parejita ha compartido muchas fotos juntos y se ven más que felices, además de que Diego presumió el día de ayer unos globos de corazón que le llegaron de sorpresa. Incluso la periodista Maxine Woodside compartió que ella los ve muy contentos. El actor actualmente triunfa con la obra de teatro, Como quieras perro amame, en la cual Irán se suma como actriz y ahora no únicamente compartirán su vida juntos, sino que también escenario. Aunado a esto, la actriz arrancará gira con la obra Estelas del Narco, por el interior de la República, por otro lado, la supuesta parejita, acompañados por grandes amigos como la también actriz Claudia Cervantes, disfrutaron del eclipse lunar del día de ayer. Sin duda, este arroz ya se coció, y ya no lo pueden ocultar más.